Bro, 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 bro Estoy viendo las cámaras de seguridad Y hay dos chicas rubias en la terraza de abajo ¡¡Uno chicas rubias!!! Si, sí, dos chicas rubias y... ¡O Become! ¡Ole, ole, ole! Ahora sí que digo, ahora sí que digo ¡Ole, ole, 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 no! ¡Si, si, 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 si! ¿Qué dices? ¡Enseñéme, son guapísimas! ¡Vamos para abajo, ya! ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡No toques eso, la fiesta, la fiesta! ¡Cállate, R ту, va! ¿Viene a calma? Tiene una maldita, ¿ves? No sabemos ni quiénes son Vale, pues estén guapos, estén guapos, voy a pedir a uno Sí, tiende, ve, vas, un guapísimo, precioso Ya está, vente, vente, vente Ahí, tío, para, que no te pasa No me lo creo, Máximo Squad, no me lo creo, no me lo creo ¿Dónde están? Hermano, que son guapísimas, que son guapísimas Son guapísimas, hay dos tías Están en casa, marido de muero Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, qué locura, chavales Qué locura De verdad que no sé dónde está, harta Se ya media hora que le he dicho que venga y no viene De verdad que ahora no sé qué le ha dado Por bajar a la colchoneta, a saltar cada día Un ratito a la colchoneta, ahora le da por la colchoneta Antes le daba por los granizados Y ahora por la colchoneta De verdad es que como yo baje, se va a liar Mira, 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 parecen literalmente hermanas por fin las dos Son rubias Y también guapísimas Vale, cálmate, que llevé Yo no prefiero nada, estoy con Natalia, tío Ostras, pues se entera, Natalia Se va a liar, que a mí no, así se entera La tele es que nos va, o sea, las va a reventar Qué guapo, en verdad que se entera, Natalia, tío Porque así se va contigo y yo me voy a pulgar a las dos Para que lleve, para allá, para allá, para allá ¿Sabes qué? Para no volvernos tan histéricas Ni loca, vamos a esperar dos minutos Dos minutos exactos Y como no suba, bajo yo Espera, escúchame, ¿qué hacemos? Están como estirando, tío Se acaban de levantar Es que era un poco pensado, no pensaba Piense todo, yo hago lo que tú hagas Vale, escúchame, hay que hablar a los niños Hay que decirle que abajo no bajen Ni a la colchoneta ni a ningún lado Porque como los niños cojan y se los chiven a Natalia Y es que literalmente es que se va a liar pardísimo aquí No lo puedo permitir Eso es verdad, eso es verdad Entonces que no bajen, que no bajen No, que no bajen, vale Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo Lo único que os dios que no olviden suscribiros Que es totalmente gratis Vamos a por esos 5 malditos millones de suscriptores Que es totalmente gratis Y más del 60% de la gente que está viendo este video No está suscrita Así que suscribíos para que yo me ligue a las dos chicas ¡OBIO! Vente aquí, tío, vente Vale, y si hacemos un concurso de yo y Unai De mortales en la colchoneta A ver quién hace más mortales seguidos Y quién gane se queda contigo ¡Ostras! Pues sí, es buena idea además Yo creo que Unai te podría ganar Porque es más pequeñito ¿Qué te va a hacer eso? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué te va a hacer eso? ¿Qué te va a hacer eso? ¿Qué te va a hacer eso? Vale, eh... ¡Karta! Dice que quiere que me va a ganar Unai haciendo mortales ¿Cómo que tú y Unai vais a ir a hacer mortales? ¿A dónde? A la colchoneta A ver qué hace Poder hacer más mortales seguidos Eh, no, la colchoneta se ha roto antes Sí ¿Cómo se ha roto? Si he estado saltando hace una hora A ver, no, Sergi No podemos ir a la colchoneta Porque hemos tenido unos problemas Tidigos con los muelles debajo de la colchoneta Que si saltas se van a romper ¡Qué lindo, se ha roto! Voy a mirar, voy a probar No, 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 no No hace falta que vayas a ningún sitio ¿Qué te va a salir aquí? Por favor, chicos, estáis muy raros No, no estamos raros Es que simplemente Estamos preocupados por vosotros Esto es muy raro que te hagas esto No, Ari, tú dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Escuchadme ¿Tú quieres hacer un concurso contra Sergi? ¡Sí! ¿Queréis hacer un concurso contra Anais? Haciendo mortales Y ese concurso entiendo que el premio es este, ¿no? Está guapa de aquí Vale, entonces, si queréis hacer un concurso Para ver quién se puede más o menos quedar con Ari ¿Por qué no hacéis un concurso de ¿Quién aguanta más sin parpadear? ¡Sí! ¡Una! ¡Sí! No, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no ¡Sí! ¡Abrí, por ahí! ¡Vale! 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 ¿Eres consciente que van a bajar en algún momento, no? Vale, Guille Los tenemos que tener lo máximo entretenidos Porque si no La cagamos al máximo Vale, vamos a ver si no nos lo han liado Y han bajado a la colchoneta ¡Vale! 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 Tío, Guille, silencio Me cago en la maldita leche Como se haya ido la vamos a tener Mirad que está Max tú, está con el maldito Max Siguera ahí, siguera ahí Siguera ahí Yo también puedo hacerse de perro Guau, 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 guau Es que, ¿qué dice? Es que yo me siento Estaba yendo completamente en la olla Así que es verdad Los chicas son bastante, bastante guapas, ¿eh? ¿Y sabes lo que tengo? Tengo esto para tirarles mi número de teléfono, mi nombre, tío ¿Qué dice, Guille, eh? Bueno, mi nombre, el número de teléfono, ¿no? Que se enamora muy rápido Pones el Instagram, pones el Instagram Instalarme Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, se lo tiro, se lo tiro o la voy a cagar, ¿qué hago? No sé, se te está viendo la cabeza Yo lo único que te digo es que sigan ahí con Max Mira, coge esto, tío, que voy a hacer un maldito avión de papel y te va a flipar Van a decir que es yo más listo Mira, 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 esto hacemos así Bueno, chavales, ¿cómo creéis que va a acabar esta historia con las dos chicas de mi casa? Ponerla ahí abajo en los comentarios, ¿se las ligará? ¿No sabrás ligar a Guillem? No tengo ni idea Claro que sí que me las voy a ligar ¿Qué pregunta hace esta, tío? Me arruina el avión, tío, vaya caca el avión Mira, ¿tú sabes lo de años que hace que no voy al colegio y no hago aviones de papel? Pues déjame en paz Se le está yendo a la cabeza a Guillem Bueno, y lo tengo, mira qué ideazo de avión de papel Vale, Guillem, tírasalo, tírasalo, tírasalo Mira, tengo que se prepara, a ella la cago, ¿eh? Vale, una, dos y tres Va perfecto, va perfecto ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un avión de papel Ábrelo, ábrelo, ábrelo ¿Qué? Soy súper guapa ¿Quién es Guillem? Porque habla cada vez, me estoy enamorando ¿Y de dónde habrá venido el avión? No lo entiendo, ha venido el avión Chavales, chavales que casi nos pillan Hermano, que me he torcido el tobillo Me cago en la residencia Escúchame, escúchame, escúchame ¿Quién está bajando por las escaleras a alguien? Gigi, escúchame ¿Quién está bajando a alguien? ¿Quién? Vale, vale, tía No te lo puedes dejar a creer que me pido un patinete de Shane Y al lado Además hay cosas para ti, para Ari, para mí Hay un montón de cosas Pero la cosa es que hay que ir abajo ¡Qué malo! Pero bueno, me he pedido el de Shane ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy escuchando cosas súper raras Voy a revisar las cámaras de seguridad Porque no me cuadra que hay alguien que no huele nada bien Vamos a entrar a las cámaras de seguridad A ver Ahí, vale Aquí están todas las cámaras de casa Vamos a entrar a esta A ver ¡Pedido de Shane! ¡Pedido de Shane! ¡Pedido de Shane! ¿A dónde vais? ¡A buscar mi pedido de Shane! ¡A que me he pedido unos pedazos de toks que vais a flipar! Vale, ¿y dónde está ese pedido de Shane? Abajo No se puede bajar porque hay un cable que te puede pasar la corriente Sí, porque ayer vimos por la noche un cable que te... Que te lo trucuta Pero si no lo toco no pasa nada, ¿no? No, 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 no O sea, ¿vosotras queréis unos toks? ¡Sí! Bueno, pues creo que eso lo puedo solucionar yo Dos chicas Vale, hay dos chicas ¿Qué hacen aquí dos chicas rubias? ¿Pero no supone que aquí solo está Natalia viviendo? Vale, no puedo hacer zoom Pero sí que puedo hacer así Y ahora mismo Tiene una novia Quiero parar de hacer tiktoks todo el día Y están muy pesados Y YouTube Sí, se les escucha gritando todo el día Sí, no se puede descansar tranquila Vale, están diciendo algo de harta No se escucha muy bien porque el micrófono de la cámara es bastante malo Pero, a ver, están diciendo algo Es que no escucha bien, tío Y es que os presento Los nuevos toks Máximo de los dos Y eso es como van a reaccionar vuestros hijos, padres Y comprad los nuevos toks Justamente el día 8 a las 8 y 40 En la primera línea de la descripción En alta moda ¿Os gusta? ¡Me encanta! ¡Tan zules, chules! ¿Pero cuándo has sacado tú esto? Bueno, aún no se va a sacar Sale justamente en dos días El día 8 a las 8 y 40 En la primera línea de la descripción ¡Guau, qué duro! ¡Está súper guay! Va a estar disponible en rosa Azul Y negro Así que luego veis El día 8 o el mismo día 8 Se van a acabar ¡Ay, es que me encanta! Y también os quiero decir Que hemos abierto una cuenta de tiktok A harta moda Bueno, también sigue la de Instagram Por lo cual, si vosotros vais a la segunda De la tercera línea de la descripción Veréis los enlaces Y no sé si sigáis harta moda En tiktok o en Instagram Os podréis ganar un saludo Un saludo del Tito Harta O un saludo del Tito Max Por lo cual, correr A ver si podemos llegar a 25.000 seguidores En tiktok Y a los 100.000 en Instagram Por lo cual, chicas Ya nosotros os recogenemos el video de Shane Así que ir para arriba ¿Ir para arriba? Sí, sí, sí ¡Venga! ¡Qué poco, tío! Que es imposible encontrar a todos los niños De momento a todo el mundo Los tenemos entretenidos Unos que están sin parpadear Las otras flipando con los tops ¡Chin! Pero, si nos lo ligamos Podemos intentar convencerlo De que Natalia se vaya Sea como sea Porque es que si no Nos van a acabar echando a nosotras Cuando estamos viviendo primeras Vale, están diciendo cosas sobre harta Diciendo que es muy guapo Y creo que criticando a Natalia Diciendo cosas malas de ella Uy, esto a mí no me pinta muy bien Vale, y si hacemos una cosa Si en cinco minutos nos ponemos a gritar Para así que nos vea Que sepa que estamos aquí Vale, vale Pues entonces Nos quedamos por aquí Y a la que veamos a harta Nos ponemos a chillar Para que se den cuenta De que estamos aquí Y nos vea Vale Vale, tengo que ir a hablar Con harta y Gigi A ver qué está pasando ¡Buah! ¡Muy mal, chavales! ¡Muy mal! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy bien, Máshara ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos súper Tocantos Te veo igual de fuerte que siempre ¿Qué quieres, Nacar? Que estamos aquí muy ocupados Bueno, pues tú Deja de estar ocupado Porque tienes que ir a ocuparte De tu novia A cuidarla un poco ¿Cómo que de mi novia? ¿Qué dices? Eso es pero Que sí, que sí Que estaba Natalia muy preocupada Por una cosa Ves con ella ¿Por qué? ¿Preocupada? ¿Por qué? Porque a las chicas Cuando se preocupan por algo Necesitan cariño Y necesita cariño Así que ves ya Pero escúchame, Nacar Que yo ya he hablado con Natalia Que todo es súper bien y genial O sea, no hay ningún tipo de problema No voy a ir arriba Que es que además Yo y Guille tenemos una cosita, eh Bueno, yo si quieres Pero tú con Natalia Yo que creo que yo la cosita, eh Muchos secretismos veo, eh Pues nada Es que son cosas de yo y Guille ¿Sabes? Sí, sí Pues esta noche Vas a dormir en el sofá ¿Por qué voy a dormir en el sofá? Hombre, pues que te estoy diciendo Que vayas con Natalia Que te necesita Y no le haces ni caso ¿Pero tú qué vas a saber Cuando me necesita, Nacar? Porque lo sé Porque he visto cosas Y me ha dicho cosas Uh, habla en secreto con Natalia ¡Es algo malo, es algo malo, es algo malo! ¡Muy malo, corre! ¡Muy malo, muy malo! Muy malo Yo creo que a lo mejor te deja ¿Cómo? ¡No te lo estoy pensando! ¡No, no, 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 no! ¡Corre a ver con ella! ¡Corre, corre, corre! Eh, Natalia Menos mal Media hora Media hora ¿Qué has hecho? Para tardar media hora Eh, nada Es que, bueno Hay un problema Bueno, dos problemas gigantes ahí abajo Entonces los he estado solucionando Sí, solucionando Me da igual No quiero saberlos Yo solo te digo que ¿Por qué tardas tanto? Madre mía Bueno, Nati Que no pasa absolutamente nada Tú tranquilízate Por favor Que estás súper guapa Con la nueva reposición De los supermercados Ya sabéis, chicas Correr a cogerlo Porque se cae Hemos hecho la reposición Del modelo de Artamonio Y Ariángel En rosa Azul Y negro Que todo esto lo tendréis disponible En la primera línea de descripción En Artamoda El día 8 de marzo A las 8 y 40 Y si no lo conseguís El 8 ¿Qué pasará? Que se van a agotar Y os vais a quedar sin Y son los últimos tops Que vamos a sacar Justamente Antes de que empiece verano Por lo cual, Natalia Yo voy a seguir haciendo mis cosas Y ahora vengo, ¿vale? Te dejo aquí un segundito El estambel, ¿vale? Toma Juega un segundo a la ruleta Pero yo soy muy mala Tú no te preocupes A la ruleta Venga, ahora vengo Me van a matar Muy rápido Porque yo no sé jugar a Natalia Que es jugar a la ruleta Adiós Que no se jugar a esto Vale, que lleve Pero ¿Quiénes son las chicas que haré? Que ¿Quiénes son las chicas? Van a ser mis dos mujeres ¿Voy a tener dos mujeres? Sí Sí, sí, sí Porque soy un ligón Vale, ¿lo entiendes? ¿Cómo vas a tener dos mujeres? Si no puedes tener una, ¿cómo vas a tener dos? Bueno, pues porque sí Porque yo no quiero una He visto las dos y es que las he enamorado Porque por lo que me han visto ya Yo creo que han sentido maripositas Pero qué maripositas Eres un cagón Un cagón Que la peor de mi comida Uno Dos Y así hasta cinco si quieres Y las enamoro ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a enamorar a las chicas Solo enseñando el músculo o qué? Bueno, el músculo La carita Y lo buena persona que soy No, no, oye Tú soñas mucho Pero tengo malas noticias Porque he accedido a las cámaras De seguridad de casa Le he dado un botoncito He activado el micro Y estaban hablando Pues básicamente De que les gusta Yo creo harta ¿Les gusta harta? Sí, bueno Han dicho que Bueno, creo que he escuchado Que dicen que es muy guapo Así que No sea mentira, ¿no? Y que las ligartelas tú Pero yo para qué me las voy a querer ligar Te las quieres ligar tú Pero eres un pringao Y les gusta harta No, porque yo lo que creo Es que le gusto yo a las dos Y ahora como estás escuchando eso He dicho Voy a decirle a Guilleme Que le gusta harta Pues no Bueno, yo te lo digo Para que luego no te decepciones Yo es lo que he escuchado Por la cámara de seguridad De ahí a que sea verdad No lo sé ¿Me lo prometes que has escuchado eso? Que sí, que te lo prometo Joder Que has escuchado las cámaras de seguridad Tío Me cago en la leche ¿Y qué hago? Nada, Guilleme Te quedas solo otra vez Y ya está No pasa nada Yo no quiero quedarme solo Yo pensaba que les había gustado Bueno, yo me voy Guilleme Es que es como si me han dejado Maldito harta Vale, estoy escuchando bajar a harta Así que me voy a hacer super el rayado Guilleme ¿Qué haces tío? Vamos Vamos donde ¿Qué haces? ¿Qué? Vamos donde ¿Qué quieres? ¿Por qué te estás poniendo así a lo mío? No, no me estoy poniendo de ninguna manera Dime De verdad chavales Estoy flipando Yo sí que estoy flipando ¿O qué? ¿Pero por qué? No, dime tú ¿Qué quieres? Estoy aquí ocupado ¿Ocupado o qué? Pues mirando Esto está bien puesto Está bien puesto Desde el primer día ¿Qué dices? Bueno, pero a ver Se cae Lo tengo que poner bien ¿Quién se va a caer? Si no se ha caído esto en la vida ¿Quieres ver cómo se cae algo? No, 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 no Nada, el caso Guilleme ¿Vamos a hablar con las chicas o no? Sí Con las chicas Sí, sí, sí Aparte tengo una cosa preparada Mira, ya verás, eh Mira A la de chica va a aparecer aquí Una, dos y tres ¡Uuuh! ¿Y esto qué? Hermano, le he comprado aquí Dos pedazos de ramos de rosa Y tengo una cosa bien chula Para decirles con el chocolate ¿Qué es chocolate? Vale Yo de verdad No he sentido a nada Lo único que os digo es que os suscribáis Y bueno, aquí ya Vamos, vamos, vamos Y vamos a empezar a jugar a la ruleta de Starman Y vamos a empezar Vaya caja Me ha tocado uno que no me gusta Y no olvidéis de poner el código de Arta en la tienda de Starman Y vamos a ver con el ma... No, todo suena así No me gusta Todo el rato poner el legendario El legendario ¡Uuuh! Qué chulo este Pilla Pues vaya cacarruta No me gusta ninguno Aunque bueno Nunca había jugado Y está bastante entretenido La verdad Pero bueno Otra vez será, ¿vale? Pero no olvidéis de jugar A ver si tenéis más suerte que yo Vale, Kiki, vente Vente ¿Están gritando en mi nombre? Hola, chicas ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, Arta ¿Por qué no me dicen nada? Porque no te conocerán No sé ni cómo sabe mi nombre Hola, Arta Hola, ¿qué tal? Hola Hola Guille Hola En el papel Ah El avión, este tan guay Que os he tirado Hola El rarito del papel Es el rarito Eh, bueno, el rarito Eh, os he teído una sorpresa super chula Tengo dos ¿Quieres que empiece por la izquierda o derecha? Lo que tú quieras Me gusta mucho tu pelo Ah, gracias A ver, está un poco feo el pelo Pero bueno, os he teído unas chocolatinas ¿Vale? De sabor a dinosaurio Porque bueno, yo estoy más viejo como un dinosaurio Y de sabor a oreo o a filipino Porque bueno, sois muy dulces What? Mmm, bueno Toma, para vosotros Está un poco rota No, no, no Bueno Si nos la da Si nos la da Arta, arta, mejor ¿Cómo que si yo la doy yo, mejor? Sí, si nos la das tú Sí que lo aceptaríamos Ah, bueno, que yo, eh No estoy entendiendo nada Pero bueno, no pasa nada Pero porque tengo otro regalo para vosotras Y es un ramito de flores para las dos What? Gracias Gracias Espera, dejadme un segundo ¿Por qué no me contestan? Pues no lo sé, tío ¿Por qué estás haciendo el tonto? Así no te lo vas a ligar ¿Qué haces, tío? Pues chocolate, madre Pero ¿cómo le dices que eres más viejo que un dinosaurio? ¿Es tonto? No sé, lo he visto a un tutorial ¿Este tutorial de qué? Bueno, vamos a ver con él Es que se van a pagar Hola, chicas Hola Hola Bueno, ¿tú cómo te llamabas? Sí, el rarito Yo me llamo Guille Lo ponía en el papel Eh, vale, Guille Toma esto Sí, yo os lo sujeto Toma Con un top muy chulo del Zara Sí, del Zara Mola un montón Yo también compro el Zara ¿Y tus pantalones de dónde son? Bueno, yo creo que son del Verska o del Pull&Bear ese raro No sé Y yo qué sé Yo es que no lo compro Lo compro mi novia, Natalia Ah, ¿que tienes novia? Sí, tengo novia Yo no tengo novia ¿Pero tú tienes novia? Sí, tengo novia Se llama Natalia ¿La conocéis? ¿Lo habéis visto por TikTok, por YouTube, donde sea? Me ha parecido verla, pero... Me suena un poco, pero... No sabía que erais novios Pues sí, sí, sí De hecho se va a casar con su novia, ¿a qué sí? Sí, sí, sí Sí Bueno, Rarito Tú, si quieres, ya te puedes ir y nos dejas a solas con harta Vale Bueno, me han dicho que me vayas Sí, 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 sí What? Bueno, en verdad Bueno, chicas, ¿y cómo os llamáis? Yo me llamo Aroa Bueno, Aroa, muy buena calidad, ¿eh? Muy buena calidad, sorprendente ¿Y tú? Yo, Julia Julia, encantada Muy, muy, muy chula es tu sueño Que me estaba viendo ahora cuando me las estabas enseñando ¿Y eso es que vivís aquí? Sí, vivimos aquí ¿Quieres entrar? Eh, no, es que se ve que hay una cámara Y, bueno, mi novia Natalia tiene las cámaras en su teléfono Entonces, voy entrando a un piso con dos chicas, ¿eh? Pero no pasa nada Podemos ser amigos, de momento Exacto Amigos, amigos Y habéis venido a abrazarme No creo que Natalia se enfade No conocéis a Natalia Tiene una parte en el interior que es como monstruo Bueno, la verdad que no ha salido tan bien como esperaba Pensaba que sería más fácil ligar con ellas Pero veo que va a ser complicado Pero bueno De momento me han hablado y me han dicho que cómo se llaman Y me han dado dos besos Ahora tengo que presentarles a mi mascotita La cucaracha Pero en realidad ¿Hasta qué hace, tío? Si ya tiene novia, ¿por qué tiene que estar ligando con ellas dos? Porque ellas dos ni le estaban mirando O sea, no le han mirado en ningún momento Y él todo el rato hablándole Hola, hola, qué bien vestís Es un falso Y os digo una cosa Como se sigue portando así conmigo y las chicas Voy a coger y se lo voy a contar todo a Natalia Así que ya veremos lo que hace Así que ahora voy a ir con mi plan Que seguro que les gusta No, pero nosotras podemos ser tus amigas Sí, no pasa nada Mis amigas, sí De toda la vida y de confianza Escúchame, Arta Desde que estás con Natalia Te notamos muy bajo de ánimos Antes estabas mucho más feliz Sí, pero si tú no me conoces ¿Qué me vas a decir cómo estaba yo antes de Natalia? Te veíamos por los vídeos de YouTube ¿Me habéis estado espiando por los vídeos? Hombre, tenemos que saber con quién vivimos Vaya, vaya Bueno, Arta Si quieres pasar a nuestra casa Montamos una fiesta Venga, nos ha hecho olvidar una cosa Mira, tengo una mascota súper chula Mira, una cucaracha Que no, que no Que es falso Que si no te las vas a ligar, tonto Que rarito es Sí, es muy raro Bueno, no solo tengáis en cuenta Es buena gente Pero es que a veces Entra, entra Sí, ven, ven Bueno, chicas, yo me voy, ¿vale? Chavales, como Natalia Adiós, que vaya muy bien, ¿vale? Las chicas de mi casa Tienen un piso Que guay, eso maldita Vamos a acabar justamente el vídeo Por aquí Nada, que lleve sobre ti, nada No, no, no Así que vamos a acabar justamente el vídeo Por aquí Si busco aquí auténtica locura Espero que Natalia no se entre Porque si no me va a bailar Muchísimas gracias por ver este vídeo Darle like Suscribiros al canal Yo soy Arte Como siempre digo Vive al máximo No, 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 no